El Tribunal Tercero de Instancia Penal autorizó este día la extradición de Alma Lucrecia Hernández Preciado de 38 años, conocida como La Tía, acusada por Estados Unidos de traficar droga. La orden indica que Hernández Preciado será procesada y juzgada en un tribunal del distrito de Florida, donde es acusada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de trasladar y resguardar cocaína proveniente de Colombia, la cual era transportada vía marítima desde aquel país y que la guatemalteca era la encargada de organizar y trasladar los cargamentos desde Sudamérica a México y Estados Unidos. La DEA determinó que La Tía era integrante del grupo de narcotraficantes dirigido por Mauro Salomón Ramírez Barrios, alias León de Mar, quien se encuentra guardando prisión a la espera de ser juzgado. Según las autoridades, el hecho que confirma la participación de la sindicada en esos ilícitos se registró el 18 de mayo del año 2011, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos detectó un bote, lo interceptó y detuvo a varias personas, entre ellas a Miguel Ángel Lara Zacarías, su esposo. Cuando se vieron descubiertos, los ocupantes empezaron a lanzar varios paquetes al mar, los cuales fueron recuperados y se descubrió que contenían 765 libras, o sea 347 kilos de cocaína. Los capturados ya fueron condenados.